La Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud realizará el próximo miércoles 10 de mayo una jornada de salud en el Parque Principal y en la Plazuela de Henao. Esta jornada tiene como fin que los habitantes del municipio sean conscientes, primero que todo, de las revisiones periódicas del Estado de Salud y segundo, que se enteren si hay alguna anormalidad en las funciones vitales. La invitación es para que asistas a la brigada que estamos haciendo nosotros los estudiantes de 11, para que estés consciente de tus signos vitales, porque si existe algún tipo de alteración en estos, puede llegar a ser perjudicial para su salud y puede ser el indicativo para algún tipo de enfermedad. Tendremos diferentes bases, las cuales son ontología, autometría, toma de signos vitales, talla y peso. Esperamos que asista toda la población, sería muy bueno que se instruyeran en su salud, es completamente gratis, será este miércoles 10 de mayo en la Plaza Principal y en la Plazuela de Henao. Estaremos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, atendiendo personas de cualquier edad, resolviendo cualquier tipo de dudas, como ya les aclaró mi compañero, tendremos diversas bases y los esperamos. La invitación desde la institución educativa es a que asistan a este espacio, que no tiene costo y se enteren del estado de algunos de los signos vitales y el estado de salud. La importancia de esta es porque si al momento de hacerle a usted el examen de, por ejemplo, talla y peso o de la presión arterial, existe algún tipo de diferencia con la normalidad o, por ejemplo, una alteración de estos, puede ser perjudicial o puede llegar a haber algún tipo de lío medicinal o alguna enfermedad que se está mostrando anteriormente. Como por ejemplo, si usted tiene aumento de la presión arterial, puede llegar a ser hipertensión. Es una ganancia de parte y parte, porque ganamos nosotros como institución y como estudiantes de la especialidad, pues adquirimos conocimientos al manejar la población. Sin embargo, la población también se ve beneficiada, pues tiene mayor conocimiento de su salud y de esta manera puede solventar problemas que tiene, puede resolver dudas, puede tener un beneficio para su salud. La asistencia de esta puede ser a la hora que ustedes deseen, entre las ocho y una de la tarde que vamos a estar ubicados en estos dos lugares. Y es bueno que asistan para que conozcan su salud, se den cuenta si de pronto están empezando a sufrir de algún tipo de enfermedad o si de alguna manera tienen alguna pregunta.